hola el día de hoy tuvimos nuestra reunión virtual los pequeños se conectaron poco a poco fueron ingresando a la plataforma de zoom para poder ver a sus demás compañeros en esta ocasión como primer momento saludamos a los pequeños y ellos a nosotros se encontraban muy emocionados porque hacía algunos días que no nos veían después saludamos a los papás los papás también estaban muy contentos y mostraban entusiasmo nuestra actividad del día de hoy fue jugar a la lotería esto con la finalidad de reforzar números del 1 al 10 y vocales mayúsculas y minúsculas comenzamos el juego los alumnos estaban muy emocionados mostraron sus tarjetas y los frijolitos o bolitos de papel con los que tirarían así iniciamos la primera ronda yo comencé a tirar las cartas y los chicos comenzaron a jugar después al término de la primera ronda algunos dijeron lotería y muy emocionados mostraron sus tarjetas después hubo una segunda ronda en donde mi sandy nos ayudó a tirar las tarjetas en esta ocasión yo los acompañé a jugar al ser nuestra primera reunión con un juego tuvimos algunas dificultades técnicas pero esto no impidió que los chicos estuvieran muy contentos y con un buen entusiasmo para trabajar al finalizar nos despedimos con mucho gusto de habernos visto y con la alegría de que nos vamos a volver a ver en otra actividad a